A ver si me dejan grabar. Si me dejan grabar os voy a contar una historia de amor y desamor con Manjaro, aunque no voy a hablar de Manjaro, veis que estoy en Indieburg. Resulta que estoy en mi equipito, en mi mini PC, en mi Slimbo One AMD Ryzen 7 4800H. Ahí tenéis todo, con los gráficos integrados y... ¿y qué más? Me están llamando por ahí. Gráficos integrados y bueno, 32 GB de RAM, etcétera, etcétera, de las cuales yo he asignado 8 GB a la gráfica integrada porque este equipito, en la BIOS, si tiene mucha RAM puede asignar a la gráfica integrada y yo le he dado 8 GB porque tengo 32 GB de RAM en total. Pues cuando instalo Manjaro en este equipito, en este mini PCM de Ryzen, y cuando la quito, ya no puedo instalar otra distro, la instalo pero luego no inicia, no arranca. Y solo me pasa con Manjaro. Este mini PC ha tenido muchas distros y esto ya es algo que comenté hace tiempo, que Manjaro me había roto la BIOS, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se instalo Manjaro en este mini PC y luego la quito que la quito igual, es decir, yo borro desde la live que voy a instalar la siguiente distro, borro la protección fast32 para Wifi, la borro, la vuelvo a crear y ahí pongo la Wifi nueva de la nueva distro para que no se mezclen Wifi anteriores de distros que ya no existen. Pues cada vez que pongo Manjaro en este equipito y luego quiero poner otra, la otra no inicia. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el mini PC y resetear la BIOS, es decir, quitarle el jumper, dejar reset BIOS, etcétera, lo dejo unos minutos ahí, también le quito la RAM, le quito todo y luego cuando ya se haya reseteado lo vuelvo a poner al jumper y todo. Configuro la BIOS nuevamente como estaba a mi gusto y ya está. Me pasó con Manjaro, quise poner luego Zhorin y Zhorin sí estaba bien pero luego no iniciaba y puse otra, no me acuerdo lo cual tampoco. Y ahora volví a decir que resete la BIOS, todo el tema que me contado y digo pues ahora voy a poner Indiebor que hace tiempo que no la pruebo con Genome. Ya sabéis Indiebor es una Arts Linux con calamares de instalador y con calamares y con unos repositorios propios que tiene alguna configuración propia, aplicaciones propias y un artwork propio. Y os voy a contar 10 cosas que he hecho yo después de instalar Indiebor que ya si está en este equipito, va de escándalo, va de muerte, va fantástica, maravillosa, auténticamente. 10 cosas 10 que yo he hecho después de instalar Indiebor con Genome, ya sabéis que Indiebor te da plasma Genome, muchas. Y si queréis acompañarme pues vamos al lío con las 10 cositas, ok, pues venga vamos allá. Qué maravilloso se ve Black Box aquí con, por cierto, esto que en Genome 46 que te salgan las aplicaciones que tienes abiertas es una extensión, se llama app menu is back, si no, no salen aquí. Bueno empezamos, 10 cositas que yo he hecho, este es el equipo, este es mi AMD Ryzen 7 con el 800H, un mini PC de la gente de Slimbook y aquí es donde pasa con manjar o eso, no pasa ninguna otra distro. Bueno, 10 cositas que yo hago, que yo he hecho, mejor dicho, después de instalar Indiebor con Genome. Bueno, 10, 2 son comentarios, pero bueno. Primero, número 1, fijaos que ya me voy profesionalizando, me he hecho aquí un documento de texto, lo he agrandado para que lo veáis todo yo, no vayáis a pausar y leer la vida y no ver el vídeo, no, eh, acompáñame. Primero, el live es muy feo, el live ahora es el último live de la última ISO live de Indiebor, no recuerdo cómo se llama, estará en su página web. Ah, con plasma, viene con plasma, muy fea. Y la anterior Indiebor con XFC, muy feo también. Pero bueno, lo que importa es que se instale bien. Se instaló bien, se instaló bien, todo correcto. Elegí Genome, elegí, le quité abajo del todo, cuando ya llegas a la parte de los escritorios, le quité, le desmarqué los paquetes de hardware y paquetes de configuración que te pone Indiebor y se queda un Genome Vanilla, un Genome virgen, por así decirlo, ¿no? Te pone Genome Vanilla. Lo desmarqué todo, no quiero ninguna aplicación de gente de Indiebor, yo sé administrar Arch, se administrará en Indiebor. Y ya está. La instalación bien, muy rápida, pero al final, cuando ya está terminando instalando el group, elegí group, no elegí system bot ese nuevo, eso no entiendo, elegí group como siempre. Cuando ya está terminando la instalación, sale un cuadrito, pum, error, falló la instalación. Y ahí va la virgen, ya estamos seguros con lo de manjar. Cerré la ventana, reinicié y rendicí en Indiebor con normalidad. Y aquí la tengo, con normalidad, que va estupenda. Entonces, ¿esa ventana de falló la instalación? ¿Por qué salió? ¿De verdad falló? No falló, porque la estoy usando. Entonces, os digo eso, que al final, cuando faltaban segundos para terminar la instalación, que ponga instalación terminada, pum, saltó a la ventana. Falló la instalación. Bueno, ahí está que hay la papa frita. Pues cerré la ventana, reinicié y está aquí muy bien. Otra cosita. Hice la instalación con Genome Vanilla, desmarcando el hardware, todos los paquetes de agua, desmarcando todos los paquetes de configuración de la gente de Indiebor. ¿Te he dejado repositorios? Sí, porque hay cositas que no te instalan sus aplicaciones propias, pero te he dejado repositorios, porque hay cositas de la gente de Indiebor, como ya hay, como algún paquete más en sus repositorios que hacen falta. Bueno, siguiente cosita. Tercera, número tres. Falta el paquete de los fondos de pantalla, Genome Background. No sé si es por haber hecho una instalación de Vanilla, y si hubiera dejado marcado el hardware de Indiebor, si hubiera instalado los fondos de pantalla, no lo sé. Pero yo me fui, yo me voy aquí, yo me voy aquí a Apariencia, y aquí no había nada, estaba vacío, 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 totalmente vacío. Entonces me fui, sudo Pacman-S, Genome Background, y ya se instalan todos los fondos de pantalla de la gente de Genome. ¿Ok? Ok, venga. Punto número cuatro. Faltan aplicaciones, las aplicaciones de la confesión de Genome. Esto no lo sé y no lo he encontrado. Si me falta un módulo, algún paquetillo, no lo sé. Si vosotros sabéis, sabéis por qué no me salen aquí, en aplicaciones de la confesión de Genome, como veis, ahí va el coche, tírale. ¿Aplicaciones? No se han encontrado aplicaciones. Aquí tendría que salir un listado de aplicaciones, de todas las que tengo, para los permisos, para tal, 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 y no me sale. Me sale el PC llorando, diciendo que no se han encontrado aplicaciones, y que lo busquen software. Si alguien sabe, si es que me falta algún paquete, algún paquete, que me lo comente, por favor, abajo en la cajita de comentarios. ¿Ok? Venga, gracias. Quinta cosa, quinta cosa, el Bluetooth. El Bluetooth, vamos a minimizar esto, venga. El Bluetooth lo instala por defecto perfecto. Los paquetes Blue Earth, Blue Earth útil, Blue Earth no sé qué, todo muy bien. Pero no se activa, no funciona por defecto. Es decir, cuando tú te vienes aquí, vamos a minimizar un poquito, venga. Cuando tú te vienes aquí a Bluetooth, pues este botón está apagado. Y si tú lo activas, se cambia, se cambia otra vez, se apaga, se apaga, se apaga, y no se queda quito. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no está activado. Que no se activa en la instalación. Y hay que activarlo. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se activa? Pues sudo-sistent-ctl, estar Bluetooth, para iniciarlo. Y para que sea permanente, sudo-sistent-ctl, in-evol, o en-able, Bluetooth. Y ya una vez que haces eso, reinicia ese pompón, y ya está, ya sí se queda, ya sí se queda activo, a tu gusto, o lo, yo es que he estado probándolo antes, y bueno, y he quitado las cosas que tenía. Y ya sí se queda ahí activo. ¿Ok? Pues, venga. Correcto, hay que activar el Bluetooth. Punto número 6. Le cambié los mirror a unos más rápidos para mi zona, España. Aquí cada cual, pues según su zona. ¿Por qué? Porque Indievor te pone 18.000 mirror. De la China, de no sé dónde, de Nueva Zelanda. Muy lejos para mí. Y yo quiero rapidez. Yo normalmente suelo usar, yo que estoy en España, suelo usar Francia y Alemania. Lo de España no lo uso, porque España sé cómo son. ¿Cómo son? Entonces he usado Reflector. Todas las cosas que yo voy a mencionar, que requieren que bichear, dejaré abajo los enlaces en la cajita de creación. Abajo. Esa que nadie abre. abajo la cajita de creación. ¿Ok? No obstante, he copiado todo aquí. Bueno, para usar Reflector, tenemos que instalar Reflector, sudo, pan, más, ese, Reflector, R, sin, y curl. ¿Ok? Y yo en mi caso, he usado Francia y Alemania. Aquí cada cual puede cambiar su país. Si está más cerca de United States, si está más cerca de Islandia, ya cada cual. Pues con sudo, Reflector Country, Francia y Alemania, para los países, L10, que es, que te pone, menos, menos L, 10, 10, 10, 10 Mirror, H12, en la última 12 horas, que se va actualizando, protocolo HTTPS, seguridad, pam, pam, y que lo salve, y que lo salve en su directorio correspondiente. ETC, pacman de Mirror List. Antes, podéis hacer una copia de seguridad del Mirror List, o manualmente, o con la terminal, para que eso. No obstante, aquí está la, aquí está lo de antes, lo del Bluetooth, en Hable, en Bluetooth, o Naralinos, y lo de Reflector, está aquí, que es el que yo siempre uso, el punto número 2.5, que dice que el comando selecciona los 10 Mirror, ahora 7 PS, y que están sincronizados la última 12 horas. Y bueno, aquí ponen el ejemplo de la India, de United States, en mi caso Francia y Alemania, que estoy por aquí más cerca. Dejaré abajo también más formas de elegir lo que queráis. Es muy completo este post, lo dejaré abajo, en la cajita de descripción, el enlace a OSTEC NICHE, y bueno, y si queréis, os los enseño, ya que estamos, venga. Ahí también, en ese enlace, está como hacer una copia de seguridad, si queréis, del Mirror Lee, antes de meterle mano. Otras ubicaciones, Indybur, pacman.de, etc, etc, pacman.de, qué maravillan los papiros, yo no entiendo cómo hay gente que no usa papiros. pacman.de, y aquí tenemos el Mirror Lee, este que yo me he creado, ok, veis, estos 10, aquí se guarda la orden, que está hecho con Francia y Alemania, con Reflector, veis, tan tan tan, estos son los 10, para qué quiero más, la de Francia y Alemania con 10, tiene bastante de sobra, una cosa tremenda. Y bueno, y aquí están los propios repositorios, que te pone la gente de Indybur, veis aquí todos estos, están los activos, el Mirror Lee, usando EOS RunMirrors, es decir, EOS que es Indybur OS RunMirrors, con sus herramientas, y aquí algunos, bueno, están comentados, etc, pero aquí no he tocado decir, dejo los que te pone activos, la gente de, iba a decir, iba a decir, Elementari, Indybur, Indybur, bueno, ya lo habéis visto, pues venga, lo habéis visto. Otra cosa, instalé Pamac de Aure, Pamac, ¿qué es? Es esto de Manjaro, el Centro Sauer de Manjaro, ¿por qué he instalado Pamac? Si viene el Centro Sauer de Genome, porque me gusta bichear los paquetes de manera independiente, cuando no quiero hacerlo desde la terminal, porque me estoy un poco cansado, pues bicheo de aquí, por ejemplo, Pipe, Wire, ¿no? Y bicheo todo lo que tengo instalado, y lo que tengo instalado, si algo me falta, ¿quién? Lo marco, tacata, tacata. Y esto es una herramienta tremenda de la gente de Manjaro, y bueno, pues yo lo he instalado de Aure, aquí podéis buscar todo, etc, y además si lo ponéis en modo software, pues os sale simplemente los programas, que sean programas, con el iconito, no sale a la librería, yo me gusta que salgan a librerías, o bibliotecas, o como quiera llamarle, de manera individual, de manera independiente, por supuesto. ¿Cómo se instala PAMAC de Aure? Bueno, primero, viene por defecto, pero por si no viniera, yo lo digo, sudo PAMMA-S BaseDevel, para que trabaje, tiene que instalar BaseDevel, que ya viene por defecto. Luego, Jai viene en repositorios de la gente de Indibur, sudo PAMMA-S Jai, Jai es el helper para instalar cosas de Aure, y luego simplemente le tiramos un Jai-S PAMAC-Aure, PAMAC-Aure, que estaría aquí, lo veis, PAMAC-Aure, y ahí tenéis el PAMAC, que he enseñado antes. Punto número 8, instalar Flash Pass, soporte Flash Pass, sí, importantísimo, es muy fácil, en ART, porque esto es ART, esto es Indibur, pero es ART, pues simplemente sudo PAMMA-S Flash Pack, y ya está. Y luego, pues para integrar los paquetes de repositorios, al instalar Flash Pass, ya se agrega el repositorio remoto de Flash Pass, no tenemos que hacerlo, como en otras distros, no tenemos que decirle, no, bueno, eso lo hago yo, pero, sudo PAMMA-S Flash Pass, y ya está, ya se agrega Flash Pass, Flash Pass, al oficial, y si queréis, bueno, os lo enseño aquí, venga, vamos a poner un paquete de, que esté verificado, el boom, por ejemplo, veis aquí, el boom, está instalado, este creo que no está verificado, hay, decidme un paquete que esté verificado, y además se os pone, veis, os pone el paquete de repositorios, o el paquete de Flash Pass, ok, y tú ya eliges el que, el que quieras, vamos a poner, por ejemplo, Mission, Mission Center, con Mission ya estaría, ahí está instalado, veis verificado, te sale verificado, sudo PAMMA-S Flash Pack, y ya estaría, bueno, como se instala Flash Pack, en ARS, o en Endeavor, sudo PAMMA-S Flash Pack, y luego para integrar, los paquetes de repositorios, habéis visto antes, que el boom, me salía tanto, en paquete de PAMMA repositorio, o en Flash Pack, pues, Package, Package, Package Kids, o Package, yo soy andaluz, que viene instalado por defecto, pero lo he puesto, por si no lo tenéis, y Genome-Package Kids, que es para integrar, los paquetes de repositorios, en la tienda de software, de Genome, que es esta, no confundamos, esta es la tienda, de Genome Software, esta es la tienda, de Manjaro, ok, o llamado PAMAC, entonces, yo que hago, yo no he instalado el PAMAC, con soporte Flash Pack, porque me gusta hacerlo, desde la tienda de Genome Software, y de la tienda de Manjaro, de PAMAC, pues, instalo paquetes de repositorios, bichear paquetes de repositorios, ok, o cuando lo hago con la terminal, y punto, pero bueno, uso PAMAC para repos, Genome Software para Flash Pack, ok, ok, bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar, que maravilla, que bien se vea, guaita, yo por esto, demarqué el hardware, la instalación de calamares, demarqué el hardware de Indivo, porque el hardware de Indivo no me gusta, muy feo, pero, lo siento, pero fijaos que maravilla, es a guaita, que maravilla guaita, con GTK4, Liba guaita, y todas estas cosas, que esto, esto dan ganas de besar aquí, a Liba guaita, coña, bueno, lo tenemos, lo tenemos, si usáis, si, si, si en vez de que no me usáis, plasma, pues, el packaje aquí sería plasma, o, o algo similar, lo podéis buscar, lo podéis buscar aquí, por eso, lo tengo, por ejemplo, packaje, guión, no, sin guión, packaje kit, veis, packaje kit kit 5, y packaje kit kit 6, si usáis, por ejemplo, la tienda de, de, la otra, discover, ¿no? se llama, ok, venga, siguiente, fondo de pantalla, rechulones, macos 15, secuoya, la torturía sin secuoya, y bueno, dejo enlaje, y además he puesto aquí, para no olvidarlo, dejo enlace en la descripción, este fondo de pantalla, que estáis viendo, bonito, precioso, auténticamente, fantástico, es de macos, el próximo macos, que saldrá en otoño, macos 15, secuoya, y yo vi la presentación, y me quedé asombrado, tenéis en modo dar, en modo like, etcétera, y bueno, simplemente de, de esta página, de, y clarifíad, os dejaré el enlace, abajo, abajo, descargar el fondo oficial, de macos secuoya, 15, tan tan, no solamente te pone, este y este, el modo like, tan tan, sino te pone, un chorro de fondos, que vienen por defecto, macos 15, que son, que quedan muy bien, muy bien, yo lo he probado a todos, pero en vez de bajarlos, uno a uno, aquí arriba, tenéis, don loate oficial, macos secuoya, 15 wallpaper, format zip, en un punto zip, descargué el zip, vienen todos dentro, todos, todos dentro, en todas sus variantes, ok, así que os dejaré, el enlace ahí abajo, mirad, que maravilla, como queda, que bonito queda, el fondo pantalla, de genome, con el fondo de secuoya, y el punto, número 10, disfrutar de la distro, y ya está, y todo esto, por manjaro, porque me ha roto, otra vez, bueno, ventajas de, ventajas, vamos a poner aquí, esto otra vez, ah, muy importante también, muy importante, antes de que se me olvide, misión, una, 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 una ventaja, sobre manjaro, pero, grande, es que, no tiene el problema, de licencias, para usar, ffmpg, vaapi, h264, h265, aceleración, por hardware, para obs, para un juego, lo que queráis, en handiwork, casar, no tiene problema, de licencia, en manjaro, ya sabéis, que con amdgpu, hay problemas, de licencias, y te tienes que buscar la vida, para la aceleración, por hardware, vaapi, ffmpg, h264, h265, aquí no hay problemas, entonces, como veis, estoy usando la gráfica, aquí, tupe flama, que le he dado, 8 gigas, de RAM, y veis que aquí, está perfecta, nos vamos a, a OS Studio, venga, nos vamos a OS Studio, vamos a minimizar esto, ajustes, salida, veis aquí, en grabación, que es lo que estoy haciendo, ffmpg, vaapi, h264, ok, se reconoce, mi gráfica integrada, en este, AMD Ryzen 7, ok, la radio en Vegas, arias, y puedo usarlo, pues, para grabar, perfil alto, etc, la tasa de grabación, de escritorio, a 15 mil kilobytes, que es lo que estoy usando, últimamente, y ya estaría, pero puedo elegir, ffmpg, vaapi, h264, manjaro, con amdgpu, amdgpu, manjaro, tienes que buscar la vida, con el repositorio, en un free, o, tienes que instalarlo, mdpro, los, los, lo de la página, de md, y en emisión, cuando quiera hacer un streaming, lo mismo, ffmpg, vaapi, y lo mismo, veis que el dispositivo, vaapi, reconoce perfectísimamente, mi gráfica, usando el h264, en la pestaña de emisión, esto es una ventaja, importantísima, sobre manjaro, en equipos, con amdgpu, intel, no hay problema, en manjaro, porque intel, no tiene problemas, de licencias, de ciertos paquetes, que dan, la aceleración mesa, por ejemplo, ya que estamos aquí, vamos a verlos, venga, la mesa, que, mesa, que es muy conflictivo, esto solo pasa, en manjaro, en, en manjaro, en open susa, y en fedoran base, tengo mesa, demos, útil, vdpau, amber, liva, mesa driver, etcétera, así, todos los paquetes, que te dan esa aceleración, pues lo tengo por aquí, instalado, ok, amdgpu, amdgpu, no hay problema, de conflicto, de licencias, pues esto es indivor, indivor no es una distra comercial, entonces no tiene ningún tipo de problema, en ese sentido, ya habéis visto OBS Studio, como estoy grabando perfectísimamente, desde OBS Studio, ok, vamos a tirar aquí un betop, un betop, venga, y veis que bueno, que esto está fresco como una lechuga, ¿por qué? porque estamos trabajando la gráfica integrada, en este MDR-107, 4800 hashes, y entonces pues esto está fresco, 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 para finalizar, ventajas de, ¿dónde tengo yo aquí la terminal? que se me olvida, esta no, yo quería ver la otra, yo quería ver la, la black box, la black box, le he tirado un de eso, entonces vamos a poner esta, venga, fast fit, fast fit, ventajas de, Indiebur, sobre Manjaro, que en Indiebur, hacer art, tiene el repositorio directo de Arlinux, más los suyos propios, pues es un arte, entra todo al mismo tiempo que Arlinux, kernel, paquete de mesa, paquete de genome, etcétera, 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 no retiene nada, que puede ser esto, bueno o no tan bueno, porque si de Ar viene algo malo, también te, como a mí que se me rompió genome, 46, cuando llegó, pues a ti también, entonces hay gente que prefiere la tranquilidad de Manjaro, que pausa las actualizaciones, y las ofrece como una especie de Servipack, y ya estaría aquí, ya estaría aquí, elegir cada cual como quiera, yo me quedo con Arch, y ojo que Manjaro también, de vez en cuando, en esta actualización de gorda gorda, también rompen cosas, así que, bueno, ventajas de IndieWorks, que tienes una Art directa, si no te atreves a instalar, con un Aristal, o el otro método más difícil, o estás vago, y si lo sabes, pero estás vago, estás lacio, y quieres traer de forma rápida a Arlinux, IndieWorks puede ser una buena opción, te da Genome, Plasma, XFC, de Zinamon, muchos escritorios, y más que no recuerdo, tiene la opción, el instalador, de dejar sus herramientas, y su hardware, o de marcarlo como yo, y luego ya, todo lo que tengas en repositorios de Arch, lo puedes instalar aquí, sudo pam-s, tal y cual, todo lo que tengas en AUR, lo puedes instalar aquí, inclusive, pues aquí puedes instalar pam-s, de manjaros, puedes instalar lo que quieras, entonces, es una forma de tener Arch, de manera tranquila, y, oye, me está gustando el logo de IndieWorks, es una forma de tener Arch, de manera tranquila, y bueno, sin complicarte mucho la vida, con un instalador calamares, y que sí, que parece que el instalador, a veces, se deja cosas atrás, pues bueno, pues tú ya, pos instalación, vas bicheando, y vas abriguando, ok, yo es lo que le he hecho esto, y ya no necesito más, porque ya, luego le he instalado, todas mis aplicaciones, pues que suelo usar, con normalidad, pues le he instalado, por ejemplo, Brave, le he instalado Audacity, Camera Control, Celluloid, le he instalado, Geani, el Fearware, Gepart, esto ya sudo pam-mang, Gepart, sudo pam-ang, Gucce View, para el agua scan, le he instalado, elbun, Handbrake, OBS Studio, sudo pam-mang, S OBS Studio, he instalado Gens, sudo pam-s, Gens, Mission Center, ExtraWary, eso ya, lo podemos instalar, por nuestra cuenta, porque tenemos, los repositores de Arch, así que ya, hay un fósil, aquí, que más querés, que más queremos leña, buena la gente, estas son las cosas, post instalación, que yo he hecho, va estupenda, se mueve, a tener mi aceleración, por hardware, no como en manjar, en la media GPU, pues fijaos, que esto se mueve, como un garbanzo, lobo con viejo, esto se mueve, una cosa que da gusto, realmente, y bueno, ya estamos al mismo nivel, que Arch, así que, ya tengo Arch con plasma, en el PC gordo, en el PC grande, pues ahora tengo aquí, Indieburg con Genome, en el mini PC, tengo Debian, en el portátil de Slimbook, tengo Fedora, en el PC gordo, Fedora en el PC gordo, con Intel, y, y qué más tengo, tengo, no me acuerdo, tengo más cosas, pero no, no me acuerdo, no me acuerdo, lo que iba a ser, instalar, Zorin, 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 basado en Ubuntu, pues lo que iba a ser, instalar Zorin, al final, por culpa de Manjaro, ha terminado, en una instalación de Indieburg, con Genome, con Genome, el último Genome, bueno, ya para finalizar, vamos a entrar aquí, acerca de, base, detalle de sistema, 32 GB de RAM, AMD RACEN 7800H, en gráfico Radeon, un terabyte, todo, está todo para, para la distro, no, no, no tengo dual boot, Rolling, en Genome 46, aunque es 46 y algo, 46 y 2, creo que es, Wylan, muy importante Wylan, y el kernel Z9, tras la raposa, aunque le he instalado también, el kernel LTS, para tener un par de ellos, no, es muy fácil, instalar el kernel LTS, si no lo sabéis, pues bueno, os lo comento, aquí si pone la versión de Genome, veis, 46.2, si queréis, aparte del kernel Linux, el normal, el Z9, queréis tener otro de respaldo, sudo, pacman, menos s, linux, lts, espacio, linux, lts, escribo, cuando, si es que, si yo soy cortejero, que others, las cabezas de la carne, muy importantísima, ok, y ya le, yo no lo doyó, porque yo ya lo tengo instalado, y luego, arregláis el group, como yo lo he explicado, mil veces, es por aquí, venga, vamos a, salmore, ¿cómo se llama mi blog? salmorehugi, nativorio digital, ponemos aquí group, yo le he dado 30 segundos, para, como a veces pienso, con qué carna el inicio, y esta entrada, devolver a linux, el bonito group de antaño, blanco sobre negro, y demás, atrás, que hay gente que en el group gráfico, que le quita el plimoo, que no, que le pone un arranque gráfico, a la distro, un plimoo, para no haberlo de arranque, yo no sé dónde vamos a llegar, bueno, aquí tenéis, dejaré también este el enlace, y mi kernel, y mi group, me sale como ese, como este, hostia, antargos, esto era con los tiempos de antargos, que esta vino, porque antargos se fue, vino para llenar el vacío, que dejó antargos en nuestros corazones, bueno, pues yo mi group es como este, entonces me sale el side 9, y el LTS, yo ya el elijo, aquí yo le doy, pues, le suelo dar 30 segundos, aquí ya cada cual, le de, aquí yo ponía 15, pero ahora le doy 30, porque voy para viejo, y me cuesta más, decidirme, y por cierto, en la, en la ristra, en la ristra de mensaje, en el log de inicio, que salen rápidos, no me sale ni una advertencia, ni una letra en rojo, todo verde, oh, oh, corre, corre, oh, eso es, escucha, eso es, una cosa que no tiene paña, todo, todo, todo correcto, no me sale nada, ninguna cosa roja, una advertencia, ok, pues ya lo sabéis, venga gente, espero que os haya ayudado, en mi caso, ha sido a estos puntos, porque en mi instalación, me ha pasado esto, y bueno, a lo mejor os sirve para algo vosotros, ok, venga, nos vemos, nos vemos, así que dale click, suscríbete ya, con Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lino, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real,